¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Líder TV, el foro de las ideas y este es tu programa Tendencias. Yo soy Rafael García y te invito a que me acompañes durante los próximos minutos en los que compartiré temas tecnológicos, reflexiones y recomendaciones para tratar de ser una mejor persona. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook búscanos como Líder TV y en Twitter arroba Líder John Bajo TV o directamente a mi fanpage Rafael García y en Twitter arroba Rafa Tendencias. Hoy vamos a iniciar con un dato divertido que seguramente podrás poner en práctica en la siguiente reunión con tus compañeros de clase, en el trabajo o en el café. Bueno, al grano, te diré cómo calcular tu edad si vivieras en otro planeta. Todos aprendimos en la escuela que los planetas se mueven a diferentes velocidades alrededor del Sol, mientras que la Tierra tarda 365 días para hacer un circuito, el planeta más cercano Mercurio tarda sólo 88 días. El pobre, lejano y gélido Plutón tarda 248 años en completar su deslumbrante traslación. Así que es evidente que de vivir en cualquiera de estos planetas tendríamos una edad distinta a la que presumimos en nuestro querido planeta azul. Para conocer tu edad en otros planetas simplemente introduce la fecha de tu nacimiento en la dirección que aquí aparece ahora en la pantalla. Ten en cuenta que debes introducir el año como un número de cuatro dígitos. Por ejemplo, si naciste en 1990, así debes escribirlo, 1990. Completa el día y el mes y haz clic en el botón calcular. Tu edad en días y años aparece automáticamente, así como la fecha de tu próximo cumpleaños. ¿Qué te parece? Por lo pronto, con respecto a mi edad, sólo puedo decirles que de vivir en Marte apenas estaría disfrutando mis primeros 21 años. Y bueno, siguiendo en el ramo de la tecnología, nuevamente una oferta de trabajo de Microsoft arroja una pista valiosa sobre la llegada de un nuevo producto de esta compañía. En esta oportunidad, el gigante del software publicó una solicitud buscando programadores para la nueva actualización de su sistema operativo para móviles Windows Phone. En el texto de la oferta de trabajo, Microsoft asegura que está buscando un ingeniero de desarrollo de software que trabaje en Windows Phone y comenta que este es un gran momento para unirse a la compañía porque están completando su versión actual del sistema operativo móvil y preparando su próximo lanzamiento previsto para la Navidad de este año. Aunque la oferta de trabajo no arroja mayores detalles sobre lo que tendrá la próxima versión del sistema operativo móvil, se espera que llegue a finales de 2013 y que se trate de una actualización importante, pues Windows Phone 8 fue lanzado en octubre de 2012 y Windows Phone 7.5 hizo su debut en septiembre de 2011. Los amantes de los teléfonos inteligentes se esperan ya impacientes para ver si valdrá la pena regresar a la versión móvil de Windows y abandonar al delectable Android. Continuamos aquí en tu programa Tendencias. Recuerda, yo soy Rafael García y puedes comunicarte directamente conmigo a través de las redes sociales. En Facebook, búscame como Rafael García, mi página fan. Y en Twitter, búscame como arroba Rafa Tendencias. En el tema de las redes sociales, destaca el que cada vez más los consumidores muestran confianza en las marcas con perfiles sociales. Probablemente para algunas marcas esto de lo social sigue siendo un tema en que no se quieren meter. Las razones son muchas, desde que no tienen sentido estar en internet, pasando por motivos económicos y por supuesto que no tienen personal como para encargarse del tema. Pero como parece que algunas firmas solo entienden los términos cuando se les habla de beneficios, hoy es lo que vamos a hacer porque un nuevo estudio demuestra que los consumidores se fijan más de las marcas con perfiles sociales y que el nivel de compras en ella aumenta con respecto al de las marcas que no tienen cuentas en redes sociales. Así que quizás apoyando la tesis de que si tienes redes sociales y sabes aprovecharte de este nuevo canal para comunicarte con el consumidor y conocer a fondo, así como detectar nuevas necesidades que les surjan, puede que alguno más se anime a subirse al carro de las redes sociales. Es por ello que las marcas más reconocidas y las que no lo son tanto ya incluyen en sus espacios web, vínculos a sitios como Facebook, Twitter y YouTube, por mencionar solamente algunos. Vaya, hasta la vecina que vende zapatos tiene su propia página en Google+. ¿Tú con cuántas páginas comerciales interactúas en las redes sociales? Es interesante, ¿no? Y bueno, fíjense que una polémica actual es si los empleados deben tener acceso a redes sociales en sus horas de trabajo. Y es que dentro de las empresas, muchas veces las redes sociales como Facebook o Twitter, que son los que están a la cabeza, son demonizadas por los directivos al punto de bloquearlas o prohibir su uso. Pero, ¿cuán perjudiciales son realmente para el trabajo cotidiano? Según un informe realizado en México por Ernesto Roel, presidente de la Asociación Mexicana de Capacitación de Personal y Empresarial, se pudieron detectar seis efectos en las redes sociales en el comportamiento interno de una empresa. El desafío, no es luchar o inhibir, sino cómo hacer que en sus tweets los empleados incluyan información valiosa de la empresa o para esta. La aparición de dispositivos móviles que permiten a los empleados acceder a ellas sin necesidad de recurrir a las computadoras, hace que sea inevitable la penetración en el ambiente laboral. Las empresas debieran diseñar estrategias para aprovechar las cuentas personales de sus empleados para promover alguna característica de la institución, como por ejemplo, el propio hecho de que los trabajadores se sienten en libertad de expresarse a través de este medio, lo que lograría la empatía de la empresa con posibles consumidores. Si no puedes vencerlos, únete a ellos. Reza el viejo proverbio que bien puede aplicarse a las nuevas tecnologías. Bueno, seguimos aquí en este programa Tendencias. Recuerda que para comentarios y sugerencias puedes hacerlo directamente a través de nuestras redes sociales. En Twitter, búscanos como arroba Líder-bajo TV y en Facebook directamente como Líder TV. La semana anterior compartí contigo 10 consejos que te ayudarán a tener éxito en los negocios. Si crees que fue valiosa la información, espera escuchar los otros 10 que hoy tengo para ti. Se tratan de consejos que abarcan diferentes temas relacionados con los negocios y que se aplican tanto para la etapa previa a la creación de un negocio como si ya está en marcha. Número 1. Asume riesgos. Ante las oportunidades procura minimizar el riesgo, pero ten en cuenta que éste siempre estará presente. Número 2. Actúa. Ante una oportunidad, no te tomes demasiado tiempo en analizarla o en prepararte. Podría ser demasiado tarde. Número 3. Especialízate. Ya sea en un producto o en un tipo de consumidor, la especialización te permitirá ser experto en lo que haces y así poder brindar el mejor producto o servicio. Número 4. Crea una identidad. Dale un estilo propio a tu negocio. Ello hará que los consumidores se identifiquen con éste. Número 5. Innova. Usa tu creatividad para ofrecer algo único y novedoso. Número 6. Ofrece variedad. Los consumidores siempre buscan más, ofrece siempre diferentes alternativas y lanza constantemente nuevos productos. Número 7. Aprovecha tus ventajas competitivas. Saca provecho de las ventajas que puedas tener sobre tus competidores, por ejemplo, en tecnología, en logística, en infraestructura. Número 8. Ofrece algo diferente. Algo que te permita distinguirte de la competencia y que sea el motivo por el cual los consumidores te elijan a ti y no a ésta. Número 9. Da valor agregado. Ofrece siempre una característica extra o un servicio adicional al producto. Por ejemplo, la entrega gratuita a domicilio. Número 10. Rodéate de las personas indicadas. En tu elección evita que influya el compadrazgo. Integra a personas realmente comprometidas con los demás miembros de tu equipo. Y desde luego, aprende a influir, inducir y animar a tus trabajadores para que te sigan con entusiasmo, por voluntad propia y sin poner condiciones. Yo soy Rafael García y este es tu programa Tendencias. Recuerda que estamos esperando tus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales. En Facebook, búscanos como El Líder TV o directamente en mi página fan como Rafael García. En Twitter hay dos opciones. Búscanos como arroba líder guión bajo TV o directamente en mi Twitter arroba Rafa Tendencias. ¿Qué significa el amor? Un grupo de profesionales le planteó esta pregunta a un grupo de niños entre 4 y 8 años de edad. Las respuestas que recibió fueron más amplias y profundas de lo que nadie podría haber imaginado. Les comparto contigo. Cuando mi abuelita empezó a padecer artritis, no podía agacharse y pintar las uñas de sus pies. Así que mi abuelito se las pintaba todo el tiempo, incluso cuando sus manos también empezaron a padecer artritis. Eso es amor. Dijo Rebeca, una pequeña de 8 años de edad. Amor es cuando una muchacha se pone perfume y un muchacho se pone colonia de afeitar y salen y se vuelen mutuamente. Esto lo compartió Carl, un niño de 5 años. Amor es cuando sales a comer y le das a alguien la mayor parte de tus papas fritas, sin que no te dé ninguna de las suyas. Esto lo compartió Crisi, una pequeña de 6 años. Amor es cuando mi mamá hace café para mi papá y ella prueba un poquito primero antes de dárselo a él para asegurarse de que sabe bien. Esto lo dijo Dani, un niño de 7 años de edad. Amor es cuando le dices a un muchacho que te gusta su camisa y él lo usa todos los días. Esto lo dijo Noel, de solamente 7 años. Mi mamá me ama más que nadie. No verás a nadie besándome antes de ir a dormir. Esto lo comentó Clark, una niña de 6 años. Amor es cuando mami le da a papi la mejor pieza de pollo. Lo comentó Elaine, un niño de 5 años. Amor es cuando tu perrito te lame la cara aun cuando lo has dejado todo el día solo. Eso lo dijo Marian, una pequeña de 4 años. Yo sé que mi hermana mayor me ama porque ella me da toda su ropa vieja y tiene que salir a comprar otras nuevas. Esto lo comentó Lauren, una pequeña de 4 años. Para ti, ¿qué significa el amor? Concluimos este programa con una serie de mandamientos para una buena vida. Una buena vida es cuando no se asume nada, se hace más, se necesita menos, se sonríe más a menudo. Y cuando te das cuenta de lo afortunado que eres en este momento. Se trata de los placeres simples que te hacen feliz, las acciones de compasión que realizas, las metas personales que te esfuerzas por alcanzar, las relaciones que te nutren y el legado que has dejado atrás. Así que a partir de ahora, opta por tomar el control. Si quieres tener una buena vida, primero reconoce estos 5 consejos. Número 1. No soy perfecto y no voy a tratar de serlo. Piensa en cuántas cosas no se hacen en este mundo simplemente porque la gente está esperando el momento, el lugar y las circunstancias perfectas. El mundo real no recompensa a los perfeccionistas, premia a las personas que hacen las cosas. Número 2. No puedo y no intentaré complacer a todos. No importa lo que hagas o cómo lo hagas, siempre habrá personas que no están de acuerdo con lo que estás haciendo. Así es la vida. Así que no trates de complacer a todos, simplemente haz lo que crees que es correcto. Y recuerda, no importa cuántas personas no lo intenten, importa cuántas personas lo hacen. Número 3. Voy a ayudar a los demás cuando pueda. En la vida se cosecha lo que se siembra. Cuando provocas un impacto positivo en la vida de alguien, también tendrá un impacto positivo en tu propia vida. Cuanto más ayudes a los demás, más te van a querer ayudar a ti. Número 4. Me centraré en lo positivo. El pensamiento positivo está a la vanguardia de cada gran historia de éxito. La mente tiene que creer que puede hacer algo antes de que sea capaz de hacerlo realmente. La manera de superar los pensamientos negativos y las emociones destructivas es desarrollar emociones positivas supuestas, que son más fuertes y más poderosas. Escucha tu diálogo interior y reemplaza los pensamientos negativos por positivos, independientemente de la situación, céntrate en el próximo paso positivo. Número 5. Voy a estar aquí y ahora. La vida está sucediendo ahora mismo. En lugar de hacer hincapié en el pasado o preocuparse por el futuro, debes ser y estar en el momento presente. Recuerda, este momento es el único momento que tienes garantizado. No te lo pierdas. De nuevo, muchas gracias por acompañarme. Te invito a encontrarnos en un próximo programa de tendencias aquí en Líder TV, el foro de las ideas. Yo soy Rafael García. Hasta la próxima. Líder TV, el foro de las ideas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.